Es un paso bastante grande en la carrera que llevo deportiva y creo que es el reto más importante de mi carrera ahora mismo. Se cerró todo bastante rápido porque creo que venir a un equipo como el Alavés tampoco hay mucho que pensar. Bueno, creo que soy poco individualista, creo que miro mucho por el grupo y no me gusta definirme a mí mismo. Pero bueno, ya te digo, soy un jugador de equipo y que me gusta jugar bastante de espaldas y bastante bien en el juego aéreo. Y bueno, creo que el tema de la faceta goleadora, creo que como todos los delanteros vamos por rachas y espero que aquí tenga una buena racha y pueda ayudar al Alavés. Sí, la verdad que no venía haciendo muchos goles en los últimos años, pero bueno, creo que el año pasado tuve un buen año y bueno, creo que por eso ellos se han podido fijar en mí. Me conformaría con meter seis y el equipo juega playoff y termina subiendo. Me da igual, ya te he dicho que soy un jugador de equipo y siempre lo he sido y no miro el tema individual sino el colectivo. Y si el colectivo es estar entre los cuatro primeros, si firmo ahora mismo que hago uno y estamos el año que viene en segunda, lo firmo ahora mismo.